¿Se lo redondeo, amigo? No, no, lo prefiero así, cuadradito. Es más fácil de leer. Bueno, ya, baja y vámonos. Es que... No me alcanza. ¿No traes dinero tú, Federica? No, animal. Se supone que tú ibas a traer, ¿no eres tú el hombre? Sí, pero... ¿Y ahora? Ah, ojalá. Alguien raro nos acompletara y... Sí, sí, alguien que nunca gasta, que es que porque ahorra para su futuro. Y ojalá que ese alguien raro, que bien podría llamarse baby, entendiera las indirectas y nos prestara... Ah, claro que puedo prestarles. ¿Cuánto les falta?